Ehhh, ¿te ocupo que la abras tú, güey? Tranquilo, 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 tranquilo. No sé, hay un deseo, yo no sé, güey. No, 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 cala. ¡Este! ¡Ojo! Tranquilo. Qué bueno, ¿me cubres, cabrón? Sí, sí, sí. Pues el cabrón salió corriendo. ¿Este? Me la explico de dónde te fuiste. Abre. Aquí al fondo, eh, hay gente. ¡Cabrón! ¡Qué putiza me dieron! ¡Adelante! ¡ Boca, bebe! ¡Handos abajo! Get down and put your hands up! Tira una flash, empátate Ah, hijos de puta, me dieron en la pierna No puedo Ah, está aquí Pudelo, pudo, me espanto ¿Qué? ¿No venimos de aquí? El pedo de que sea tan real es que también te verguean, muy real ¡Bienvenidos a Himalaya! ¡Bienvenidos a Himalaya! ¡Bienvenidos a Himalaya! ¡No pasa bien, no pasa bien! ¡Ah, ahí está! ¡Es la policía! ¡Hands up now! ¡Puértele el bloqueo! ¡Splash! 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 ¡Ah, ah, ah! ¡Oh, fuck me! ¡Rot the weapon! ¡I want to see the weapon on the ground! ¡Get down and put your hands up! ¡Get down and put your hands up! ¡Get down and show me your damn hands! ¡Get down and show me your damn hands! ¡I can write all sorts of numbers! ¡Hands up! ¡Get down! ¡Estamos divirtiendo perros! ¡Hands up! ¡Hands up! ¡I want to see my wife and daughter! ¡Oh my god! ¡Puérdate de granadas! ¡Firmative entry came in! ¡Esa no es la cosa! ¡Esa no es la cosa! ¡Esa no es la cosa! Suspect kill! ¡Hm! 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 ¡En eso! ¡PARA ISO NO ERA! ¡No era! ¡PARA ISO NO ERA! ¡PARA ISO NO ERA! ¡PARA ISO NO ES! ¡Nadie por aquí! ¡Se la dio en cism! ¡No! No mames que de aquí le da Ola virgo Simón Oye esto es un externe Prende el láser güey Pero ve desde donde le di Mira se abre una puerta güey se abre una puerta Si eh Esta buena Telaron eh Ya apenas Cagaste Suspect taken out sir Ah se esta a corrido Ah se esta a corrido Ah se esta a nevo güey Mira con recarga Ay güey cotito que era un violín Hola Ay caray Oye Eso si tiene mucho recargado Ay güey pero no se me arruinan Están muy controlados Ya me van a acabar las balas Si güey pero me he roto en el TV Suspect is up Ni idea güey No estaban así de rotas Estan muy rotas estas mierda A ver vamos a darle A escopetito Estoy por ir a ponerme Más balas de escopeta cabro Jajaja 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 Si 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 sube a nivel Jajaja 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 Jajajaja Jajaja 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 Eso no es que si Mira una Seagate barracuda ¿Meta? Se mueve en la mesa, güey, una Seagate barracuda Uy, sí es cierto Patrocinan Bueno, pero aquí se llama La ¡Mierda!